Let's dance, cause tonight with a fire break out, going straight to the top, let's dance ¡Pasa manes! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo episodio en esta serie del motherfucker Golden Boy El episodio anterior con Mareth no llegó al objetivo de los likes, vamos a dejar el objetivo de los likes un poquitín apartado Porque esta semana que se viene del día 6 de junio vais a tener episodios de Golden Boy todos los días, ¿de acuerdo? Todos y cada uno de los días tendréis un nuevo Golden Boy, lo único que no podréis votarlo, no podréis elegirlo porque los voy a grabar del tirón Sí que lo que haré será ir escogiendo varios jugadores que han aparecido, nombrándolos en comentarios durante el resto de episodios, ¿de acuerdo? En este episodio sí que habéis elegido, va a venir Johnny Perdigón de Kangas, me vuelves loco Y no vamos a poner objetivo de likes para los próximos vídeos, espero que lo reventéis, espero que apreciéis el esfuerzo de subir un vídeo diario Además tendréis en varios días más de un vídeo por el tema de que subiré a lo mejor Golden Boy con otra serie Golden Boy con algún blog, Golden Boy con alguna cocina, ¿no? Así que vamos a ver si lo recibís con los brazos bien abiertos, vamos a darle cañita Recordad que estamos cerca ya del ascenso, estamos cerca de la quinta división en quinta o cuarta Pegaremos el corte de cambiar de bronces a plata si necesito vuestro apoyo Así que reventad el botón de like, vamos a buscar rival Bueno chicos, tenemos rival, ojo que nos sale con una BBVA bastante interesante Con Conoplianka, Muniain, Iagoaspas, bueno tiene gente bastante buena, vamos a intentar hacer un buen papel y vamos a intentar sumar estos tres puntazos Ole, ole que se van para allá, baja Serrano ¡Oh, Denys! ¡Vamos, Denys! ¡Ahí para Don, joder! ¡Ojo, ojo, ojo, perdigón! ¡Ojo, perdigón! ¡No, cojón, Dios! ¡Qué levanta, chaval! Otra vez Mati, eh, y no sacará ni tarjeta, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Que hay palos ahí, que hay palos! ¡Que se calienta, Joni! Vamos, perdigón Vamos, perdigón de cangas, me vuelves loco ¡Soooo! Joni, perdigón de cangas, me vuelves loco con la zurda por encima de la barrera, por la zona del más alto ¡Pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Reventamos el like, señores ¡Primera bolita del guaje! ¡Que bien, Joni! ¡Que bien, Joni! Joni, la gente está muy loca ¡T Man, sssst! ¡T T-T-T-T-T-T-T-T-T! ¡Toma, levanta! ¡No! ¡El balón para donar a chit! ¡No, chit! ¡Ojo, rachit! Ay, Rachi Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Filo del descanso Tú en el de vestuario, señoras Va, 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 piensa aquí Ya tienes hoy a Arzabal, claro, a Arzabal, claro La vas a poner, claro que la pones perfectísima Vamos, Mayoral Mayoral, Mayoral, Mayoral Borjita Joder, qué putada Qué bien se me ha hecho, pero ¿dónde vas, joder? Ponla Ponla bien, ponla bien, ponla bien Rachi ¡Ay, ay, 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 ay ¡Madre mía, no me parlo, no! ¡No! 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 No alcanza a nadie con Otlianca ¡Vamos, Calvo, confío en ti! ¿Por qué marchas del balón, Calvo, de mierda? ¡Uh! 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 Cuidado, Dín ¡Pero, pero, pero, mirad, 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 mirad cómo marcha del balón! ¡Es normal del Calvo! ¡No! No, tío, no, tío, no, tío ¡Qué cojones pasa! ¿Por qué se aparta del balón matando? ¡Y cómo tan que se ha ido! ¡Ay, marcha del balón, el hijo de puta! ¡Va, va! ¡Una última! ¡Una última, joder! ¡Vamos, Johnny! ¡En un corre el progreso! ¡No corre, pero se puede ir de uno! ¡Se puede ir de dos! ¡No se pone va! ¡Manuel Pablo! ¡Pero por qué tira con la puta zurra, Manuel Pablo! ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 Bueno, chicos, primer partido de empate Vamos con un handicap de retraso mental de los jugadores muy severo Así que vamos a por el segundo ¡Tenemos rival, chicos! Vamos a ver, veremos Bueno, bueno Nos viene con platas de la Barclays Y con un oro ahí ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Me cago en Dios! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo la virgen! ¡Vamos allá! Hoy Arzabal se la saca dentro del área Tras un fallo terrible en si pasa atrás Mira, mira, mira ¡Pim, pam! ¡Pum! ¡Uy, de caño, eh! ¡El gol de caño! ¡Reventemos like, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la liamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la estamos liando! ¡La estamos liando! ¡La estamos liando! ¡Uf! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Puta madre! ¡Joder! ¡Cago en la puta, Johnny, tío! ¡Buena, buena! ¡Buena jugada! ¡Va, Johnny, va! ¡Qué buena, Johnny! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos tú hasta allá! ¡Por medio! ¡Uy, Arzabal! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ah, segunda bolita de Miquel, Arzabal! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! La verdad que ahí se me fue un poquito impadelado Pero luego, ¡Zas! Y clon con la zurda, ¿cómo la acaba, chavales? Bueno, 0-2, 0-2, 0-2 ¡Oy, Arzabal con el rabo fuera! ¡Oy, Arzabal, Golden Boy! ¡Claro, Johnny! ¡Ojo, Johnny! ¡Pula bien! ¡Oy, penalti! ¡Penalti, penalti, 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 penalti! ¡Y, agresión sin balón! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja, colegiado! ¡Eso es una amonestación! ¡Es tarjeta roja y no sacas nada! ¡Sí sacas roja, joder! ¡Te pega con el color de ojos! ¡Máquina, que los lleves ensangrentados! ¡Asesino, Daniela Martey! ¡Vaya levantada sin balón! ¡Seifo a la pinza el pavo! ¡Seifo a la pinza el pavo! Bueno, ahí lo vais a ver ¡Más claro! Es que tenían algo pendiente de atrás, seguro Esto viene de atrás Algún jaleo sentimental Una novia en común Una levantada Vamos allá Ale Serrano Tirando el penalti Pero, 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 pero Johnny, joder Vamos, Johnny No vuelves loco Vamos, Johnny Mierda, mierda Voy a fallarlo Voy a fallarlo Voy a fallarlo Voy a fallarlo Sí No hay pega en lo verde Y en lo panenca de mierda Si no hay pega en lo verde Pues la jodes Vale ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! Ponla bien, Simón ¡Uy, con el pecho! Quería marcar a Oyarzabal O intentó controlarla No lo sé Madre, que me parió La violencia es real, señores Las agresiones llegan De todos los colores Ahora sí, Johnny Vas tú de nuevo Confío en ti Pégala dura, Johnny Ahora sí, joder Ahora sí Ahora sí Perdigón no perdona ¡Zu, zu, zu, zu! A la cepa del palo abajo Vaya, cómo la reventamos dura, chicos Buen mirlo Buen mirlo del perdigón Vamos, este partido Está encarriladísimo, chavales Johnny Oyarzabal Oyarzabal Perfecto Mientras sí Vamos, Johnny Vamos, Golden Come on, Golden Vamos, Johnny Joder Cago en la puta Siempre que me queda el tiro un poquitín tapado Me has dado cuenta Bien, Johnny, bien No, la verdad que intentamos ¡Uy! Alto Se puede venir Se vino Se vino tiradina de cable En HD, chicos Hoy el Zabal 8 con 2 Johnny 8 con 1 Fallando un penalti incluso Recogemos el dinero Madre mía Menudo capítulo Un empate y una victoria La verdad que este partido Fuimos completamente abusivos Ahí lo veis Estamos con 8 puntos Nos quedan otros 8 Para firmar el ascenso Así que sabéis Reventar el like A ver si podemos llegar Pues a los 180, 200 Me gusta Y recordar Mañana un nuevo episodio Cambiamos a Barclays Ya veréis Aquí nos traigo Un abrazo Chaito Madres Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado